Abanibi, aboebe Abanibi quiere decirte que no, amor Abanibi, aboebe Abanibi quiere decirte que no, amor Abanibi, aboebe Abanibi quiere decirte que no, amor Senta, senta, senta a mí Siempre con gente alrededor Y yo me muero por decirte que Que necesito de tu amor Quiero decírtelo de un modo que Solo podamos entender tú y yo Suenan tus ojos como música Escúchalo y repítelo ¿Cómo dice? Abanibi, aboebe Abanibi quiere decirte que no, amor Abanibi, aboebe Abanibi quiere decirte que no, amor Amor Aproxímate Acaríciame Por favor Amor Vamos, háblame Y cuéntame ¿Cómo te han ido En tu viajar Por ese Y volverás Fijé aquel día Fijé aquel día Y nada tenías Y tú te fuiste de mí Y háblame Y háblame de lo que has encontrado En tu lado caminar Y cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás sin un amigo? Y te has convencido Y te has convencido Que yo tenía razón Y es igual Vente conmigo Aún sigue vivo Tu amor Tu amor Tu amor En mi corazón Fuerte Y háblame De lo que has encontrado En tu lado caminar Y cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad ¿Cómo te ha ido?